Saludos mi gente de Carretería Ando Sin Rumbo Estamos dando un tour por el Monorriel de Santiago Viendo los avances en el 2024 Así que vamos a ver como está todo eso Y darle seguimiento paso a paso El Monorriel de Santiago es una de las obras más importantes de esta provincia En el cual ha ido avanzando en grandes cantidades Como podemos observar en estas imágenes Es en Cienfuegos donde se encuentra mucho más avance Observando la construcción va a un paso muy favorable para inaugurar rápido Bueno aquí estamos próximo a la parada número 1 El cual se encuentra cercano a donde justamente está ubicado el tren Especialmente el que va a pasar sobre el riel El único riel que tendrá cada uno En estas imágenes se puede ver claramente Como el Monorriel pasará por el centro de la ciudad de Cienfuegos Donde presentará una gran belleza Además de contraste con el pueblo en general En este audiovisual podemos ver también una de las paradas El cual está más avanzada Quedando en el centro de Cienfuegos Bueno esta es la parada Número 2 Es la que está más avanzada Con una intensidad La inmensidad de construcción La que está más avanzada De todas Bacano bacano Esta queda justamente en Cienfuegos Y como podemos ver Abarca 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas La estación Número 2 Inmensidad Ya en esta área de Cienfuegos Podemos ver Como Está preparada La vía Por donde va A transitar El Monorriel Son dos Uno bajando Y otro subiendo Justamente Muchos se preguntan Por qué Cienfuegos fue escogido Para ser el centro de atención del Monorriel Justamente Justamente Es uno de los poblados Que tiene más personas Que viajan hacia la ciudad Y también Hacia áreas laborales Como Zona Franca Y otros Por eso mismo Es que Cienfuegos Es ese punto Donde se le da más énfasis Para el Monorriel Donde se le da más Aquí están trabajando Señores Rápido En esta parte De Cienfuegos Cercando a la parada 1, 2 Ahora nos vamos dirigiendo Hacia la parada Número 3 Como puede observar En estas imágenes Esa es la parte Más bonita Y más emocionante Que usted puede ver En modo aéreo Del Monorriel Estamos hablando De que aquí Sale de Cienfuegos Y se dirige Hacia Cercano a la zona franca Y luego Después de ahí Ya cogería Hacia el centro De Santiago De los Caballeros Es una belleza Observar Como esta Mega construcción Hace Tan bonito Contraste En este pueblo Trabajar ¡Gracias! Bueno, aquí es donde dobla hacia los terrenos cercanos a zonas francas, ustedes pueden ver ahí, ahí es justamente donde hace la curva más bonita, que la podemos ver y la vimos en imágenes aéreas. Aquí nos dirigimos hacia la 27 de febrero, ya un poco más cercano al centro de la ciudad, donde también los avances son muy, muy notables. Esta es la culminación de la primera etapa. Una primera etapa cuenta con un recorrido desde Cienfuegos hasta la Junta, donde luego tendrá interconexión con el teleférico de Santiago. Luego viene una segunda etapa en el cual está avanzando también, que es desde la Junta hacia Pekín. Ese es el recorrido completo de este majestuoso monoriel. Esto es la 27 de febrero. Otra de las partes donde está súper avanzado también, esta obra del monoriel. Aquí también tendrá la parada del Palacio de Justicia. Y la otra sería cercano también al Seguro y al Estadio Cibao. Esta que va avanzando rápido también es la estación del monoriel Pueblo Nuevo. Como les dije anteriormente, queda frente a frente a esta escuela. Como muchos de los estudiantes que vienen de Cienfuegos, que se quedaron sin cupos allá, pueden llegar y quedar frente a frente a esta escuela. Escuela y Pueblo Nuevo. ¿Todo bien? Aquí también cercano, en Pueblo Nuevo, va a haber también otra parada. Estamos hablando de que la parada del monoriel, que queda más cercana, son esta. Están en la 27. Habrán tres paradas, una próxima al Jumbo, la que está frente al Estadio Cibao, que también será para el Seguro y el Palacio de Justicia. Y esta que está frente al Distrito 05, justamente, 0805 de aquí de Santiago. ¡ thus presionante la 주ca y la abolición de la Fuerza, entre la alevación y el Palacio de Justicia! ¡Nos vemos que está despierto yola intensa! ¡ ja, sí! A bastante I ro ed bueno aquí estamos llegando justamente a la parada del monofriel y el teleférico estamos hablando de que serán ambas, esa de ahí adelante que ya está terminada es la del teleférico, ustedes pueden ver allá están las cabinas en el aire y esta de aquí atrás que también la han avanzado mucho de esta semana para traer la del monofriel la semana pasada yo había grabado justamente de esto, no tenía la pared de asilla como está solamente estaba la fachada miren lo rápido que va esta construcción muchas personas que a veces dicen que no que no está avanzada esta es actualizada 22 de febrero con más claridad teleférico monofriel ya esa edificación que no le queda ni una semana con la rapidez que va bueno mi gente ustedes pudieron ver los avances que lleva el monofriel aquí en Santiago de los Caballeros así que cada día más vamos a ir actualizando cada uno de los programas para que ustedes estén al tanto de todo lo que sucede aquí en esta gran obra nada más diosito sabe cuánto yo me he arrodillado pero no pierdo la fe ya que lo mío está guardado desde que nací estoy bendecido y pa' que yo quiero más si yo tengo vida y sal no importa lo que Dios haga no es lo que me digas tú si un día quiere verme vestir búscame en YouTube desde que nací estoy bendecido y pa' que yo quiero más si yo tengo vida y sal no importa lo que Dios haga no es lo que me digas tú si un día quiere verme vestir búscame en YouTube y si